El problema de los ronquidos no es algo que dicen, es que no puedo, dice la gente, no puedo evitar el roncar. Muchas veces es porque está respirando mal, está respirando por la boca. Pero ¿sabes qué pienso yo, Toñita? Que yo no me fío de una persona gordita. Gordito, gordita, se me ve que todos los gorditos y los gorditas roncan, todos. Equivale a eso. Al peso también. Sí, pues es que... ¿Eh? El gordo varo. Nosotros tenemos compañeros ahí cuando vamos de gira, ¿no, Toñita? Que pasa de una recámara a otra, pasan los ronquidos. Es, es, no, no puedo, no puedo. Que dicen que si los volteas, que los levantas, no, hombre. No, porque, porque están destruyendo, pues ahí su, su, su respiración, el pase directo. No, yo sentaba al gordo, mira, no me importaba, a mí le hacía, cállate, cállate, y lo pateaba y todo, lo sentaba. Oye, pero déjame decirte que también hay flacos que roncan, pues ese es el rollo. Por ejemplo, mi esposo. Ronca, pues, y es mala respiración, es por estar respirando por la boca o es por estar mal acomodado en unas personas. Es que es cierto, no, no, no más es problema los gorditos. Oh, bastante. Pues fíjate que a mí no me hace tanto porque mi mamá toda la vida ha roncado, entonces ya. Se río porque estoy echando la cabeza a toda mi familia y por eso le, pero no creo que nadie de la familia Irineo Roque tampoco. Sí, 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 nunca sé. Y entonces cuando uno ya se acostumbra, pues ya no le hace tanto, por ejemplo, yo con Manuelito, pues dormía muy a gusto con el gordito, pero Irineo no lo soportaba para nada del mundo. Qué barba. No, ahora no lo soportaba. Pero puede ser, fíjate que hasta, hasta causas de divorcio los ronquidos. Sí, cómo no. Se te acaba el encanto cuando roncas. Tú roncas, Coshigüero, le veo cara como que roncas. No, entonces ronca por cosas. No, no, el Fernando Aro no dice que cuando iban, pues, hasta que lo sacaban del cuarto y se dormía afuera. Pobrecito, o sea, ese es un problema. Sí te sientes mal, te sientes mal, pero tampoco tienes por qué pagar el pato, pues. Cuando uno va a trabajar, va cansado, va a todo, que vas a dormir cuatro horas, por ejemplo, porque ya vas a salir el segundo día a gira o algo y todavía los gorditos se ponen a roncar. Todavía se ponen a roncar. Es la mala respiración. Es la mala, incorrecta respiración. No, pero se cuenta que los delgaditos roncan así. Pero los gordos parece que... ¿Qué le está pasando? Que uno dice, ¿qué te va a morir o qué? Sí, sí, muy desesperante, como que no alcanzan el aire. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. En tu casa tienes este problema, los ronquidos. Lo sentimos. Yo digo que sí. Bueno, pues, la tía de Coshiburo nomás se enoja, ¿verdad? Pero no sabe, señor, usted cómo se porta aquí este muchacho aquí en el canal. No le importa, Toñita, el Coshiburo no tiene límite. Es crúpulo. Saludos a Lorenzo Olivas Bernal de parte de su hermano Gerardito y Nubia, la colonia López Portillo de Letís Ballesteros y Rocío Edith de Cardillo de parte de Alejandra, doña Lupita González. Aquí la señora de la limpieza que el sábado cumplió años y sus hijos Pedro, Leti y Vanessa la felicitan a Nora Dennis de la colonia La Manga por sus 15 años de su prima, a Tony Chisonora de parte de Florita, también a la colonia Las Granjas de parte de Carmen Soylamada, a Sazueta que fue su cumpleaños y a Alejandro Quijada por su cumpleaños también de Margarita Sazueta. A Daguito que todos los días ve el programa Gladys de la colonia Palo Verde y de unos admiradores a Emerardo y a todo el grupo Remolinos de Alfabio y de parte de Tere y Genaro de Mariana Escobedo. Bueno, pues nosotros vamos a disfrutar de la nueva rola que trae en promoción el Fabi Gómez. Es una nueva rola que ustedes ya han oído en las diferentes estaciones de radio y hoy lo tenemos aquí junto con los remolinos que están tocando muy bien. Nos quedamos aquí la toñita y yo viéndolos cantar y sobre todo muchas felicidades al Fabi Gómez. Y esto se llama... Cierra la puerta dedicada a Carlos Granillo que la está solicitando. Closedor. Estás diciendo que te vas Ya no puedes soportar Pues a mi lado vives una penitencia Yo no me voy a preocupar Si tú te quieres o te vas Tengo mil cosas mejores que tu presencia Y te lo voy a repetir igual contigo que sin ti, de todos modos yo sigo sintiendo frío Pues ese tiempo se acabó Pues ese tiempo se acabó aquel cariño entre ti y de calor el corazón quedó vacío Porque llorar y lamentar no tiene caso ni razón Pues en mi vida tú fuiste un cerro a la izquierda Y en cuanto salgas por favor Y en cuanto salgas por favor cierra la puerta Y en cuanto salgas por favor Y en cuanto salgas por favor Igual contigo que sin ti, de todos modos yo sigo sintiendo frío Pues ese tiempo se acabó Pues ese tiempo se acabó aquel cariño entre ti y de calor el corazón quedó vacío Y en cuanto salgas por favor Y en cuanto salgas por favor Y en cuanto salgas por favor cierra la puerta Con salgas por favor f females Y en cuanto salgas por favor fijo Y en cuanto salgas por favor Nuevo Hermosillo en su cumplea, aparte de su mamá, a Ramona, Anita, Marco, Antonio, aparte de Sandra, que si dónde se pueden hacer las contrataciones y que si cobra igual el Fabi Gómez que antes. Ahorita lo vamos a averiguar para Ana Viebrich y Breida Ruiz por su destacada participación en la carrera de barriles en Coahuila. ¿Qué tal? Para Yolanda Fierro de Valdés, que cumpleaños, y José Valdés, Toñi Serineo, mándenle un beso a Daisy. Daisy dice que si le pueden dedicar una canción, claro que sí, Daisy, para el señor Fabi Gómez, que si cuándo vamos a invitar a Daniel Cisneros, dice Fernando Salcido. Fíjense que por ahí me enteré yo que Daniel Cisneros parece ser Irineo que ahorita va a entrar con nueva fuerza y yo supo por ahí que estaba grabando un video este fin de semana de una canción, así es que próximamente nosotros lo esperamos aquí en la Tatagüila cuando él quiera venir. Yo siempre le he dicho, pero a ver a la Tatagüila, a ver a la Tatagüila, a ver a la Tatagüila, dice... Sí, 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 dice, pero no dice cuándo. Saludos a Juan y Fabi Gómez de parte de El Compita. Ahí están, pues. Vámonos, pues, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Empieza a marcar la línea telefónica porque estas camisetas del Fabi Gómez y sus remolinos del Tour 2000, donde se juntan las dos. O sea, que quién sabe cuánto en tu casa tengan, ¿verdad? Te necesita alguien que está viviendo allá o alguien que va a ir para allá. Sí, fíjate, que le vaya a encantar una camiseta. Bueno, pues, a todo mundo porque están padrísimas además. A ver, están muy amplias. Marca los teléfonos. Y volviendo al corte te vamos a platicar de qué pasó con Letty Murray ayer en otro rollo. Las cosas que le preguntaron. Sí. Paloma negra, ¿dónde andará? Mira aquella, es el look de huérfano malvado. ¿Te quitarías los lentes? ¿Y usted se quitaría la blusa? Oh, perdón. Esta es Daria, por Canal 12, muy cerca de ti. Hola. Quítate. ¿Cómo estás? Tento. Ay, pulgas, ven. ¡Dámelo! Ay. Un cuaderno nuevo. Es Norma, el de todo el año. Plastificado dura cover de Norma. Mayor rigidez y protección a las pastas. Cuadernos Norma, siempre nuevos. ¿De qué se iguala? Mira. Inmanovil, ilumina tu corazón con su nuevo disco. Inmanovil. Hace mucho más de una semana que te veo sola. Creciendo junto. Te quito linda. Te quito la linda. Te quito la linda. Inmanovil. Comprado ya. Inmanovil. Inmanovil. Problemas de mala suerte en el amor, en el trabajo. El día de ayer, en el programa de Otro Rollo, nos dio muchísimo gusto ver ahí a nuestra querida Letty Murray, que se veía guapísima ahí al lado de Lupita Jones. Y lo que pasó fue algo muy chistoso. Ellos iban a verlo esto de los concursos, de las inscripciones de las niñas, porque ustedes saben que se anda buscando una Miss Universo. Y bueno, que se tienen que encontrar. Y esa es la meta que tiene Lupita Jones. Pero entre las cosas, ya saben cómo es Adal, de que se mete y que pregunta y esto y el otro, le preguntó que si no había problemas con los celos de los papás y también de los novios. Y bueno, sale a relucir que el novio, ahora el ex novio de Letty Murray, como quien dice, le retiró su apoyo en los momentos más importantes, que era el Miss Universo. Entonces, pues ahora sí que todo México se entere que, bueno, se portó mal este muchacho porque le hizo esto a Letty Murray. Pero bueno, los pretendientes no le faltan a Letty. Déjenme decirle que le mandaron un arreglo grandísimo a 300 rosas ahí a su casa. Pues, enhorabuena para ella y bueno, enhorabuena para el Fabi, que ya está con Irineo. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues aquí estamos ya, Toñi, y nosotros muriéndonos de la risa aquí con el Fabi Gómez y sus remolinos. ¿Cómo están, Fabi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos a este espacio de tu programa. Gracias también a la muchacha que nos invitó y a todos ustedes. Venemos ya en plan de trabajo aquí a Hermosillo. Primero, antes que nada, estábamos platicando a la Toñis y yo que si efectivamente, me dice la Toñis, le preguntas si te hiciste alguna, o estás a dieta, o estás en algún programa, o qué pasa. No, papá, es que te quitaste caño, te quitaste caño. No, 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 lo que pasa es que el exceso de trabajo, andamos para arriba y para abajo. Y eso hace que nos... Que no comas tantas tortillas. Que no comas tantas, sí. Tantas chucherías. Pero platícame entonces, hay mucha gente que no entiende. Hay mucha gente que dice, el Fabi se fue a Estados Unidos. ¿Cómo se fue a Estados Unidos? Dios, juntó a varios integrantes, se volvió a casar con ellos y le dijo, vámonos muchachos, nos embarcamos con un solo propósito de ir a chambear, ir a dar la música de los remolinos del Fabi Gómez. En base a eso, ¿cómo les ha ido allá? Muy bien, gracias a Dios. Este, tenemos como, pues, cinco meses, ¿no? Que no estábamos aquí en Hermosillo. Pues, Juan Coronado es de los fundadores del grupo. Carlos Sinao, el nuevo integrante baterista. Y Carlos, Carlos Ureña, que es la segunda voz y el bajo sexto. Pues, sí, hicimos una gira. Nos fuimos a, nos fuimos hace cinco meses de aquí de Hermosillo a radicar allá en Los Ángeles, en Downey, exactamente. Llevamos unas 17 ciudades recorridas en Estados Unidos con los tucanes. Estamos alternando. Alternando con ellos. Alternando. Y la gente, de repente, tú llegaste en cero allá. Así es, sí, llegamos en cero, este, pues, abriendo, abriendo, abriendo cancha, como quien dice, con el señor Gustavo Félix, promotor de nosotros y representante en Estados Unidos. Y, este, y el señor nos, pues, él nos acomodó las fechas y, pues, nos integramos al equipo de tucanes. Pues, yo creo que es mucho logro, ¿verdad? De repente llegar en ceros a una ciudad y más Estados Unidos tan competitivo y que, de repente, hay unos grupos aquí en México que les va mejor en Estados Unidos que aquí en su mismo México. Entonces, ustedes llegan, los remolinos de aquí de Sonora y, de repente, alternan, pues, con los tucanes de Tijuana. Así es, este, como le dije anteriormente, 17 ciudades tenemos, este, íbamos a dejar imprimidas las ciudades en la camiseta, lo que pasa que no... No, que ya están tan tan fascia. Pero tenemos todavía fechas, pero estamos, nomás venimos aquí porque teníamos muchas ganas de estar en la televisión aquí en Hermosillo. Y, también, vamos a trabajar aquí este sábado, el sábado y domingo. Este sábado vamos a estar en Legitanos. En Legitanos estamos este sábado con mi compa Renato y estamos también el domingo en Nogales. A la gente que... El sábadito, entonces, vamos a ir para allá. El sábado estamos ahí en Legitanos y el domingo en Nogales. Oye, y la gente también en este lugar. La gente está preguntando que si a ti te contratan. Por ejemplo, si ahorita te están viendo en la televisión y dicen, ¿sabes qué yo quisiera tener en mi fiesta o en algún evento o en alguna...? Con anticipo. ¿Cóbras igual o cómo con...? Ya me hagan, ¿no? No, no, no. No, estamos accesibles a todos los precios. Me refiero a... Depende de la gente, si la gente... De qué, cómo nos va a ocupar, si es una quinceñera, si es un baile, si es un... Un evento social, lo que sea. Estamos a disposición. No es tanto el dinero. Con el solo hecho de que nos hable, algo podemos hacer por ahí. Pero no te le baste mucho. O sea, ¿es la gente que te pudo contratar antes...? No, somos de la arruinada. De los olivares, de los olivares. De la encina, saludos para mi gente. Oye, y ahora, ¿qué sigue para el Fabio Gómez y los Ramolinos? Vamos a... Si estamos haciendo, vamos a hacer la promoción del video. Lo trajimos más que el salido de Cosmos, ¿no? El video de... Cierra la puerta, ya está editado y todo. Vamos a hacer eso. Y vamos a hacer... Sonora, vamos a trabajar todo Sonora. Lo que es Arizona también y Sonora. Porque las plazas de Arizona las dejamos descansar para trabajarlas ahí. Ahora yo me pierdo un poco, Fabio, con esto de las... Que tú entraste a la disquera nacional y que te proyectan a nivel internacional. Aquí en Sonora, como siempre los de aquí, se adelantan, pues. Entonces, hay producciones que apenas se están dando a conocer a nivel nacional. Y de repente la gente de Sonora puede pensar que el Fabio Gómez no ha grabado nada. Tú, la disquera le está dando paso a que trabajen. Así es, y tenemos nueve meses que hicimos un material de banda, de corridos, doce corridos de inéditos. No todos, sin neta, algunos covers. De Juan Villarreal, de un señor que muy bueno para componer, corridos de los cachorros. Y tenemos el de Tierra la puerta, ya está grabado también. Nomás que lo que pasa es que la compañía, no quiero decir que compañía, o se puede decir, porque muchas veces lo dice, como dice Seba luego. Pero ya está, ya está, ya está firmado, ya está todo, ya viene la compañía nueva y tenemos 20 días. ¿Ah, te cambiaste otra vez? Sí, me cambié a otra, ya no estamos en la que estábamos antes, en mi latín ya no estamos, estamos en otra. Parece que mejor o de la misma calidad, estamos en el Universal. Ahí va a salir ese material. ¡Ay, te va a agarrar allá con el... No, 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 no. Va a salir ese material, unos 20 días, unos 25 días más, ya salió el corte. Ya tiene usted ese corte en radio y ya va a salir con el favor de Dios. Y este material, aparte de Cierra la puerta, que la gente ya la conozca, ¿qué más va a traer? Vienen, vienen canciones de un tipo guapango, merquetengue, viene también un bolelo también, vienen varias, varias canciones rancheras y vienen cumbias, esa como la que hay ahorita, el ronquidito. Bueno, pues nosotros te damos las gracias, Fabi, por estar aquí. Es un agasajo y la gente está, llame que llame continuamente para pedir las rolas. Y como el Fabi Gómez hizo su compromiso, aquí está la canción de Vidrios Rotos. Sí, muchachos. Así es. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! En mil pedazos yo te acabo de partir, hago de cuenta que tu amor fue una botella. No tiene caso que esté en la mesa, y esté vacía, y así en cerveza. Hey, cantinero, ¡no te vayas a enfadar, si quebro cuatro o cinco o seis o siete apenas! Carga mi cuenta, los videos rotos para olvidarme En mi camino tú fuiste querida, de mis amores que ahora me olvidan. En mi camino tú fuiste querida, de mis amores que ahora me olvidan. Si que hubo cuatro o cinco o cinco o cinco de apenas. Cala mi cuenta, los vidrios rotos, para olvidarme de mi monedad. En mi camino tú fuiste querida, de mis amores que ahora me olvidan. En mi camino tú fuiste querida, de mis amores que ahora me olvidan. Con todas sus dudas, llamen al 147612 y les esperamos en televisión. La educación mundial está cambiando. El compromiso es con el futuro. Maestría en educación de Universidad del Noroeste. Un camino para enfrentar hoy, con éxito, a los retos de educar mañana. Informes a los teléfonos 601911, 601921 y 80043. ¿Está tu mamá, mi hijo? Dile que me fui al VH. Dijo a mi mamá que se fue al VH. La vida de un profesionista ofrece distintos caminos y áreas de desarrollo. Solo unos pocos llegarán más lejos. Maestría en Administración de Negocios de la División de Estudios de Postgrado y Educación Continua de Universidad del Noroeste. Informes a los teléfonos 601911 y 80043. ¡Felicidades! Gracias. ¿Y se sienten muy mexicanos? Claro. ¿Y le van a dar al IFE su nueva dirección? ¿El IFE? De veras. ¿No que muy mexicanos? ¡Continuamos! Ya están abiertos los módulos del IFE para que notifiques tu cambio de domicilio. México cuenta contigo para que tú puedas contar con México. ¡Actualízate! Instituto Federal Electoral, IFE. ¿Cuál es el lugar donde tus hijos se sienten más seguros? Seguros de divertirse. De comer lo que quieran. De bañar al perro en la cocina. De brincar en la cama. De jugar en la tierra. Pero sobre todo, seguros de que alguien los quiere por encima de todo. 28 de agosto, Día de los Abuelos. Solo los años nos enseñan a ser siempre niños. Jack es el marido consentido. El hombre más feliz de la tierra y el más irónico. Te amo. Dice que con el tiempo llegarás también a amarme. ¡No, Richie! ¡No orines ahí! Ahí sí. El rey del barrio por Canal 12, muy cerca de ti. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en La Tatabuela. Y fíjate, Toñi, es que muchas veces a muchísima gente puede ser, no sé el número exacto de gente, pero que le pueda molestar algunas cosas que pasan aquí en La Tatabuela. Ya sea algunas cosas que se han dicho, algunas cosas, algunos videos, algunos, no sé, comentarios. O bromas que les parecen ofensivas y que mucha gente tacha de que no la puedan o no las puedan escuchar los niños. Muchas veces se dicen cosas que los niños ni en cuenta. Por ejemplo, un doble sentido o algo que, bueno, no estoy para nada, ¿cómo se dice? Defendiendo. Defendiendo o este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, no sé. Pero fíjate, por ejemplo, ayer estaba yo editando el video ese de cuando yo diga que va a pasar el próximo lunes de Tropical del Bravo. Resulta que yo quería meter unas escenas y me dicen ahí el editor, no puedes meter eso, me dice, porque lo van a censurar. Entonces le digo yo, pero eran unas escenas donde los muchachos que estaban en este lugar, estaban bailando, entonces le digo, pero, 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 ¿por qué no? Le digo, o sea, no, no, tenían el pantalón. Fíjate. Y me dice, espérame, me dice, no, me dice, es que, es que no, dentro de esto, de esto se arregla, que no puedes, porque es en un horario matutino. Pero entonces no entiendo, le digo, cómo el programa nacional, como hoy, saca a los hombres en tanguita, le digo. O sea, son las cosas como ilógicas, pues, y de eso, pues, ¿qué, cómo? No, deja tú, estos son los programas nacionales, los canales nacionales que nosotros conocemos, pero hay miles y miles de niños que ven otro tipo de canales donde ahí no hay horas ni nada. Se pasan las, los, se repiten los programas que pasaron a medianoche, se repiten en la mañana y, bueno, cualquier niño puede ver un desnudo o puede ver escenas, este, candentes o puede ver mil de cosas o palabras, incluso esas de, de, de MTV y esas cosas, este, que hablan malas palabras, que, este, utilizan el doble sentido, o sea, las otras cosas. Muchas veces las palabras toman otro sentido. Lo que más habla de nosotros son las acciones. Hay mucha gente que se enoja o que es muy grosero que esto, pero tiene un gran corazón. Hay mucha gente que, que, como dice, el que perro que ladra no muerde. Habemos de todo tipo de gente y respetamos también a esa gente que no le gusta la tatahuila. Nosotros seguimos con el Fabi Gómez y este es un popurrí. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!